Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a ser más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebag que lí. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. Familia Diner, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Canal 49, mi nombre es Pablo. Regresamos de la semana de descanso y esto se va a poner muy bueno. Vamos contra los bucaneros de Tampa Bay y aquí toda la información. Agárrense porque comenzamos. ¡Gol Diners! Terminó la semana 9 de la NFL y con ello el descanso de nuestros 49ers. Terminó también el Death Rate Line en la liga OCAC, el límite de transferencias de jugadores y esta vez los Niners decidieron no añadir nada relevante a las filas, a sabiendas que tenemos problemas en ambas trincheras y con finanzas relativamente sanas. Esperemos que el no haber buscado algo para reforzar a la escuadra no cobre factura en esta segunda parte de la temporada. La buena noticia es que jugadores como Christian McCaffrey, Joe Feliciano, Jawan Jennings y Tui Greenlow, entre otros, ya están teniendo actividad en los entrenamientos y de un momento a otro irán regresando paulatinamente. Los 49ers entrarán en la segunda parte de la temporada con un récord de 4-4, ubicados en el tercer lugar de la División Oeste de la Nacional. Y de aquí en adelante el margen de error es muy pequeño y esta segunda parte de la temporada será aún más complicada enfrentando equipos como Detroit, Green Bay, Buffalo, Washington, nuestros rivales divisionales y, claro, nuestro próximo rival, los Tampa Bay Buccaneers. Así que estas próximas nueve semanas nos dirán realmente de qué están hechos estos 49ers. Será realmente muy complicado, pero nada está escrito aún. Un juego a la vez. Es la filosofía que le ha resultado años anteriores a los gambusinos y es momento de aplicarla nuevamente. En este momento la mirada debe estar puesta en los box y nada más. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle clic ahí abajito. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de la Semana 9. Los Bucaneros de Tampa Bay son un equipo que no está jugando nada mal y la más reciente prueba es este juego que tuvieron contra los Kansas City Chiefs donde lo llevaron a tiempo extra con todo y ayudas evidentes arbitrales a favor de Mahomes y compañía. Pues como era de esperarse, todo el drive de los Chiefs careció de un solo castigo en el tiempo extra para ganar el juego y ponerle su quinta derrota de la temporada a los de la Florida, lo cual los pone como segundos en el sur de la Nacional detrás de los Falcons. Estos Bucaneros están viendo un renacer en el panadero Baker Mayfield y con sus 2,389 yardas, es el segundo mariscal con más yardas en la liga solo detrás de Gino Smith de Seattle. Esto hace en gran parte el ataque de los Bucs el quinto mejor de la NFL, el quinto mejor por aire y el décimo por tierra y promedian 28.8 puntos por partido. La ofensiva de los Bucs está por encima de la media, es top 5 y puede ser muy peligrosa y explosiva en cualquier momento, no así su defensiva, pues esta unidad es la penúltima de la liga. 30 general contra el pase son la 30 y contra la corrida 19 de la NFL. Permiten 27 puntos por encuentro y ahí está el talón de Aquiles de la organización. Si los Bucs tuvieran una unidad defensiva un poco más decente, serían candidatos a algo más grande en esta temporada. Sin embargo, son un hueso duro de roer y para nada un equipo al cual se le pueda ganar con facilidad. Los San Francisco 49ers regresan de su semana de descanso y es muy probable que veamos en el terreno de juego nombres como Divo Samuel, Jawan Jennings y hasta Christian McCaffrey. Los Niners son terceros en el oeste de la nacional, una división que semana con semana es un sube y baja y el equipo menos consistente se irá rezagando de aquí en adelante. Pero con todo y todo, y a pesar del récord, nada reconfortante de 4-4, San Francisco cuenta con el segundo mejor ataque de la liga, el cuarto mejor por tierra y el cuarto mejor por aire. Promedian 26.3 puntos por encuentro y son sextos en ese rubro. Fordy bajó al octavo lugar general después del bye week, pero esta semana irá acrecentando sus números, ya lo verán. Y Mason sigue siendo el cuarto mejor corredor de la liga. A la defensa, los Niners son noveno general, 14 contra el pase y 6 contra la corrida. Permiten 22.8 puntos por encuentro y como lo dije la semana pasada, si bien no es la unidad de años anteriores y ha quedado a deber, semana tras semana han ido mejorando. Sorensen empieza a entender lo que puede hacer con estos 11 jugadores dentro del campo y esto está ayudando a asegurar tacleadas más que buscar el balón. San Francisco es un equipo difícil de enfrentar con todo y todo y para Tampa Bay será una dura prueba enfrentar a unos gambusinos que recuperan gente después del descanso. Un juego que será un agarrón entre dos equipos que a estas alturas están peleando por no empezarse a rezagar en sus divisiones y en la conferencia. Ambos urgen de una victoria para no perder la esperanza de playoffs. Los Bucks presentan una muy buena ofensiva, sobre todo aérea, que puede meter en muchos problemas a la defensa gambusina que si de algo adolece es de la secundaria. Por otra parte, los 49ers presentan uno de los mejores ataques de la liga, tanto por aire como por tierra y si los Niners no son buenos para detener el pase, los Bucks dicen quítate que ahí te voy. Kansas City los destrozó por aire y por tierra. Kelsey fue imparable contra unos Bucks que se pierden constantemente en sus asignaciones y aquí creo que Kittle podría tener un gran juego nuevamente. Por otra parte, si Christian McCaffrey está de vuelta junto a Mason y Gerendo, no veo cómo los Bucks puedan detener este tridente terrestre de San Francisco y añadiendo piezas como Divo o el novato Persal y Jennings, Tampa tendrá las manos llenas intentando descifrar cada jugada gambusina. Si San Francisco logra meter en problemas a Mayfield y la O-line junto con el ataque terrestre le dan tiempo a Pordy, me parece que los Niners tienen una oportunidad. El juego es en Tampa Bay, pero San Francisco viene descansado y los Bucks vienen de semana corta, pues jugaron el lunes y además tuvieron desgaste extra por el overtime contra los Chiefs. Me parece que estos factores hacen ligeramente favorito a los 49ers, pero habrá que esperar a que concluyan los cuatro cuartos el domingo para saber qué tan acertado o equivocado está su servidor. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales y vuélvanse miembros dorados para gozar de los beneficios y participar en los sorteos de Canal 49. Esta semana no hay Fateful Mundial, pues no hubo muchas reuniones, pero los que mandaron fotos las subimos la próxima semana. En Pablo Damos nos fue bastante bien, tuvimos 11 aciertos y 4 errores para un acumulado de 71 a 51. Vamos con la semana 10. Jueves por la noche y los Ravens reciben a los Bengals, duelazo en el norte de la Americana, pero se lo van a quedar los de Baltimore. Ya en la jornada dominical, un juego bastante, bastante flojito, las Panteras reciben a los Gigantes, ni a cuál irle, pero me voy a quedar con Nueva York. Luego los Osos que cayeron, sorpresivamente van contra unos Patriots que pelearon, pero también cayeron. Va a ser en Chicago, así que me quedo con los Bears. Luego los Chiefs que lo sacaron en tiempo extra, reciben a unos Broncos, que es un rival difícil en su división, sin embargo, los jefes siempre se la ingenian para ganar y los Broncos para perder, me voy a quedar con Kansas City. Un duelo bastante disparejo es el de los Bills visitando a Indianapolis, me voy a quedar con Buffalo. Duelazo, interconferencias, los Commanders reciben a los Steelers, se van a dar, se van a dar y se van a dar bonito, pero me voy a quedar con Washington. Luego los Jaguars reciben a los Vikings, podría haber sorpresa, pero me quedo con Minnesota. Duelo en el sur de la Nacional y los Santos reciben a los Falcons, los Santos tienen que ganar para seguir en la pelea, los Falcons siguen correteando a los Buccaneers, así que me voy a quedar con Atlanta. Luego los Chargers que ganaron, reciben a los Titans, que también ganaron sorpresivamente, me voy a quedar con los de Jim Harbour, ganan los de Los Ángeles. Sorpresas también la semana pasada, los Cardinals ganaron, los Jets ganaron y se enfrentan, sin embargo, me voy a quedar con los Cardinals. Los Cowboys que cada vez se están cayendo y más feo reciben a los Eagles, ambos correteando a Washington, pero los Cowboys se me hace que se siguen quedando, me voy a quedar con los Eagles. Domingo por la noche y los Texans de The McRoyans reciben a los Lions, que no creen en nadie, no hay mucho que decir, gran defensa la de los Texans, pero no van a poder con Detroit, ganan los Lions. Lunes por la noche y un juego que podría haber sido más interesante, en este punto está muy flojito, los Rams reciben a los Dolphins, los Rams pelean, los Dolphins también, pero ninguno ganan. Sin embargo, en esta ocasión me voy a quedar con Miami. El resultado de los Buccaneers recibiendo a los 49ers lo verán este sábado en la simulación de Canal 49. Los miembros dorados de Canal 49, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners. ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, vuélvanse miembros dorados, síganme en las redes sociales. Señores, apoyar a los Niners este domingo es contra los Bucaneros de Tampa. Vamos por nuestra quinta victoria, vamos a seguir en la pelea. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. ¡Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!